Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este vídeo les quiero mostrar algo distinto. Les voy a mostrar fotografías que he tomado en Maitencillo aquí en Chile. Así que ahora procedo a mostrarles imágenes que a mí me parece que son muy interesantes. Además voy a ir mostrando los datos EXIF para que les quede más claro cómo fue tomada cada una de estas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado de estas fotos que les mostré y nos vemos pronto en otro capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!